¿Qué es Darwin? Un debate que tiene más de 150 años y todavía está en pleno debate. ¿Cómo llegamos a ser lo que somos? ¿Evolucionamos? ¿Hubo una intermediación divina para crearnos a los hombres tal y como somos? Bueno, así que esa es una buena discusión hoy, que todo está puesto en duda. Vamos a 1899, porque un día como hoy se da una de las decisiones más importantes y que iba a tener muchas consecuencias en este siglo XX. ¿Por qué lo digo? Y ahora se lo explico. Un día como hoy, España vende, después de la derrota humillante de la guerra hispanoamericana, sus posesiones en el Pacífico lejano. ¿Cuáles eran? Las Islas Carolinas, la Isla Palau y sobre todo las Islas Marianas. ¿Por qué yo les hablo de las Islas Marianas? ¿Por qué? Porque después, cuando la Primera Guerra Mundial, no olvidemos que Japón era parte de los aliados en la Primera Guerra. Ellos se hacen con las posesiones alemanas, que yo creo que una de las más importantes fue la ciudad de Shintao, en China, que era donde tenía la cerveza, que todavía se produce, y está la cervecería. Por eso esa cerveza existía ahí, porque eran alemanes los que estaban manejando esa ciudad. Pero lo más importante de las Marianas es que se convierten en territorio japonés. Y si a mí me preguntan dónde o qué día es el día que nace Estados Unidos como una superpotencia, sería, pues, escasos 46 años después, cuando en junio de 1944, los Estados Unidos, imagínense, solamente con dos semanas de diferencia, lleva a cabo el ataque a las Islas Marianas. Bueno, imagínense un ejército que no solamente lo que estaba poniendo en Europa, sino que tenga la capacidad al otro lado del mundo de llevar a cabo una invasión con nueve portaaviones, con cerca de 300 cruceros, para tomarse estas islas territorio japonés. Por eso, ese es el día realmente en el que Estados Unidos se convierte en superpotencia, cuando conquista las Islas Marianas. Por cierto, que la isla Mariana se llama Mariana porque la esposa de Felipe II era Mariana de Austria. Por eso Felipe nombra, o en su honor se nombra a las Filipinas, nombre al rey de España. Recuerden que Filipina fue, pues, también territorio español hasta 1898. Bueno, 1973, como les hablaba ayer, hoy llegan a los Estados Unidos los primeros prisioneros de guerra liberados por parte de Vietnam del Norte, y que fue una moneda de cambio durante la negociación de París. Bueno, una negociación que el último que se enteró fue Vietnam del Sur. Para que vean lo que dijo el presidente de Vietnam del Sur, y yo no me aburro de decirlo. Bueno, qué fácil es ser enemigo de los Estados Unidos, pero qué difícil es ser su amigo. Vamos a 1999, porque en un día como hoy, en Estados Unidos, dentro del caso Lewinsky, bueno, esta muchacha que la verdad es que yo no perdería ni la presidencia de mi condominio, y mucho menos la presidencia de Estados Unidos, bueno, en fin, a gusto los colores. Bueno, el Senado absuelve a Bill Clinton de las acusaciones de perjurio y obstrucción de la justicia. Yo creo que una de las frases más geniales de Bill Clinton, que tenía esa inteligencia, chichas de chispa, cuando le preguntan, ¿usted tuvo sexo con la señora Lewinsky? Y dice, defíname sexo, por favor. Así se escapa uno de las crucijadas. Bueno, y ahí está Hillary Clinton, que esa muchacha tiene más cuernos que una caja de caracoles. En fin, vamos a 2004, porque un día como hoy, la empresa Mattel, atención, anuncia el divorcio de Ken y Barbie, después de 43 años de matrimonio. A que vean que hasta en las mejores familias pasa.